gracias gracias a ustedes porque pues nos dejaron ingresar aquí a la familia de 4k pues a venir a compartir con ustedes y pues decirle a los demás suscriptores que si tienen allí dudas en venirse pues que nosotros así estábamos que pensábamos en ir o no pero al final pues se animaron se animaron y gracias a dios ya estuvimos aquí nos enlodamos de todo un poco y primeramente dios no va a hacer nada si no ese se lo vamos a alzar entonces para la próxima lo vamos a dejar algo que me he fijado yo de los suscriptores de los que hemos visto los canales que se dan subido los canales como que son un poco aislados tímidos y yo siento que si uno viene viene a disfrutar claro exacto agarrar la misma vida que no sean pinosos pa usted que dejen la pena lo antisocial hacer la piel social perdón si voy a ofender verdad pero no me importa pero cuando las cosas tienen que que lo hacen entonces sí o sea yo siento que si somos este personas que nosotros lo seguimos a ustedes desde luego es porque nos gusta lo que ustedes hacen nos encanta nos motiva conocerlos Bueno, yo soy una de esas escritoras que a mí me emocionó desde que lo vi. Creanlo, que a mí me encantó ver los desmadres que hacen. Porque ustedes no hacen juegos, sino que desmadres. Así, sinceramente, pero, o sea, desmadres sanos. Bonita la convivencia que tienen entre cada uno de ustedes. No hay envidia, no hay egoísmo. Y yo siento que eso es lo primordial en un grupo, ¿verdad? No tener esa envidia de que, ¿por qué esta anda vestida yo me voy a vestir como esta? No, o sea, siento que esas cosas hay que dejarlas. Sí, exacto. O sea, nosotros hay que ser originales, seamos nosotros mismos. Exacto. No le copiemos al fulano ni a la sultana porque eso no lo va a llevar a nada. Solo al fracaso. O sea, en el aspecto de los suscriptores, yo siento que si venimos es de agarrar el mismo ambiente con ustedes. No ser... Aprovechar la oportunidad. Porque si nosotros venimos a jugar con ustedes, pues a verlas, porque yo realmente yo no participé en los juegos, pero allá anduve de verdad. Pero se divirtió viéndolo, pues, más en especial a su esposo. Sí, realmente este... Y creanlo de que, o sea, yo veo que a veces vienen suscriptores y todos aislados por allá, porque así se ven, todo aislado, como que ustedes se lo van a comer, no sé, o quizás caras de tigre. Otra vez tienen miedo. Nos ven caras de tigresa. Yo siento que eso no es alguien de parte de un suscriptor, ¿verdad? Entonces yo siento que si uno puede hacerme que ayudarle sirenita a Mexicana, a Nia Gladys a cocinar, a colaborar en que sea a pelar verduras, o sea, uno lo puede hacer. Si es algo que no lo hace en su casa, o sea, yo siento que es algo que no tiene por qué darles pena ni vergüenza un suscriptor a su casa, ni decir, ay, no, es que me van a poner ese gozado. No bien claro, ustedes le preguntan a uno si uno quiere participar. Ajá, exacto. Opcional. Ajá, entonces igual, o sea, mi criterio es ese para muchos suscriptores y suscriptoras, ¿verdad? Igual, porque a veces hay suscriptores que se aíslan, se ponen todas así. Me da pena. Me da pena. No es recomendable. Sí. Porque si nosotros venimos acá, bueno, yo sí anhelaba, como le digo, no me voy a cansar de eso. Yo sí anhelaba conocerlos, creando que a mí cuando miraba a Niña Sirenita, miraba no sé qué, porque la miraba aquí por ahí, aquí por acá, ¿cómo quieres saber qué? Verde, y le decía a mi esposo, pobrecita. Aún cuando agarran de pila a la otra niña, ¿cómo se llama la otra niña? Nayeli. Ay, otra niña que a mí me da lástima porque a veces la dejen pasar. No creanlo. Pero igual, yo sé que ese es el ámbito, ¿diste? Desde el juego, hacer pasados a cualquiera de ustedes. Ah, pero sí, pero le digo yo, mira, le digo, aún yo le he dicho, mi esposo, mira, este camarón es malo. Le digo yo, porque se ha pasado todo lo picho y él no participa. Esperate que el día que yo llegue lo voy a ser pasado. Y miren, y se logro. Se logro. Te salvó. Sí. Porque yo venía con esa intención, créanme. Y ese juego, ustedes lo hicieron, yo lo hubiera hecho que jugara. que no me dejo lo con el camarón. Sí. Sí, yo lo hago. Sí. Sí. Fue un gran gustazo haberlos conocido, estar compartiendo con ustedes. No, el gusto fue de nosotros haber compartido con usted. Algo muy bonito, algo nuevo en mi vida. Sí. En mi infancia, de 15 años, ¿verdad? Un chingo todo. No. No me aguento por volver a regresar acá. Sí. Y gracias por la forma que nos han recibido. No, gracias a ustedes por esas gran pupusadas que nos vinieron a Jamp. Hasta triste prácticamente vamos de tantos pupusas. Sí. Gracias, Melvin. Gracias. Suhey. 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 Ah, bueno. Suhey, Suhey. Gracias, Suhey. Gracias, Melvin. Gracias. Gracias. Así que hoy ya nosotros ya podemos ser parte de cuatro casas. Ya son. Ya son plagas. Ya podemos venir a participar. Como dice ella, desde el momento que ustedes se suscriben y son, este, y les gusta lo que hacíamos que desde ese momento se convierte en impacto. Desde el momento que llegamos a las 3, 4 de la mañana viéndolos, ya son. Desde ahí a su tele. Yo guardé. Y en la pupusería con una su tele. Todos, todos, conformamos una familia de sus postores. No vivieran anoche, yo estaba bien preocupada porque me dijeron que de 10 a 11 iba a venir y eran las 12 y no tomaban. Y yo bien afligida, Dios mío, bendito ser. Como venía el agua. ¿Será que habrá pasado algo? Ahí estaba y la pilla me duérmase, me decía. Yo le decía, dale, que escándalo, duérmase, porque me estupo. Y lo más chistoso y lo más chistoso es que dijeron, vamos a la vela. Y me levanto yo como más que estaba. Llega el puerto. Llega el puerto. Y con vela le digo yo, así va. No, no te lo leña. ¿Le voy a explicar eso? Ajá. Como la gladi estaba a escribir en el canal porque ellos todos iban a venir, dijeron, tijo, la gladi va, ah, van a ir a los escritores a hacer una pupusada y todo eso. Una camisa. Y la gladi era como las 10, 11, no me acuerdo qué hora era. Las 12 casi van a hacer. Y va a sonar el teléfono. Enviando audios. Y enviando audios, que no aparece. Y entonces yo le, y yo por decirle, vamos a la vigilia y vamos a la vela, pues, y así. Lo chistoso fue que levantó la hueva y le van a tocar a la y le dice, la vela, le dice, o no sé cómo fue que le dice, la vela. Y yo que abro la puerta voy a encontrándola a la hueva en calzón con gran joyo. Tenía calzón. Cochina, le digo yo. Para la cara, la verdad. Y ella está ahí, cochina. Y me meto. No, pero, o sea, ellos se levantaron para personas que se murió. Pero la muy guarutilla de ellos, ya puse, en vez de poner vigilia, puse vela. Y la, y la, y el hermano, y la gladi, y dije, vela, decía la sí. Dios guarde. Y después le puse caras enojadas. No, no, y lo peor, que supuestamente era caras enojadas, pero aquella carita que como que está sudada. Y así, no, 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 no sé si puede decir una palabra. No sé. No sabemos. Pero, o sea, no era nada que ver. Una caladera le puse. Ah, No, no era una cara de enojada. Pero vaya, vaya, vaya. Pero, pero, pues sí, regresando al mismo tema de antes, gracias de verdad por venir a visitarnos. Gracias, gracias, y gracias Melvin. De verdad ha sido un gustazo haber compartido con usted. Y esperamos de que se hayan divertido. Sí, esperamos que se hayan divertido muy bien. Muy bien con nosotros. Hemos quedado convidados a volver a regresar. Eso. Cuando tengamos otros juegos. Ojalá que sí, cuando vengamos. Mamú, decía bien. Sí. ¡Ah! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, Julio! ¡Buenas! 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 Me noté yo que por eso usted estaba de reír, porque... ¡Ay, no! ¡Buenas, cabal! Sí, por que me trae una risa todos nos miran. Pero, 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 pero me lo vio distinto, porque con Ludo. ¡Ajá! No porque de verlo todo el tiempo lo vieron. No porque de verlo todo el tiempo lo vieron. ¡Ay, el fundí! Ese creo que es un nuevo festiche. Ella tiene un festiche que me vio con el nodo allí. ¡Dios guay! ¡Ay no! Y él se le salió el pupusito. Y se lo conoce a mí. ¡Ay no! ¡Eso enamora! ¡Eso enamora! Los románticos que le digan que hacen nada se le enamoramos. ¡Ay no! Bueno, entonces muchas gracias. Y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que no les haya gustado! ¡Adiós! Ya que no quises ya estarán a la par de nosotros. Sí, estuvo un año. Es bien penoso. Sí, es que... Un abrazo, ¿quieres? No sea pene, camarada. Y dijo que no iba a jugar porque ya se iba, mira. Bueno... Parranda. Parranda lleva. Le damos parranda. Le damos parranda. Le damos parranda. Le damos parranda. Parranda. ¿De verdad? ¡Malémosle, pues démosle! ¡Se cayó en la escuela! ¡Vaya! ¡Consten que usted lo pidió! ¡Vaya! ¡No, no, no! ¡Miréte de la mochila! ¡Venga! 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 No, pero... ¿Por qué no quiso usted acompañarnos? A jugar? Sí, sí. Sí, sí. ¿Demasiado? ¿Le pareció bien? Estaba echando porras para usted. Estaba echando porras para usted. Los grandes. No, y eso es una gran ayuda, sí. ¿Y qué le echamos a una, el último? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este! 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 No, pero... De verdad... ¡No, no! ¡Usted ya no le llenaste! ¡No! ¡Hasta la botella! ¡No, no! ¡No! 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 No, pero... Igual... Muchísimas gracias por venir a visitarnos. Gracias. Y acompañarnos. Y acompañarnos también. Gracias. Te la hayas pasado bien chévere acá con nosotros. Sí. Esperamos que sí. Y gracias. Gracias, de verdad. No, nosotros apreciamos mucho que nos vengan a ver. Aunque... Así de lejito, pa. Así. De lejito, pero... Pero... De verdad, lo apreciamos muchísimo. Que así la anduviera, pero... ¡No! No, Ico. No. Tampoco. Sino que me refería a que... A que se fuera Plaga. Que se fuera... Ajá. 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 Eso, pues. Pero... Pero sí. Muchísimas gracias. Y es para... Sí. Sí. Eso es lo que cuentan. El apoyo y toda la cosa. El apoyo y toda la cosa. Sí. Así es. Así que ahora sí Plaga nos invitamos. Con un... ¡Hoy Plaga! ¡Hoy Plaga! ¡Hoy Plaga! Bueno, hasta la próxima. ¡Adiós!